Un, dos... Yo busco un amor que me quiera y me comprenda En ti encuentro lo necesario para mi vida Aunque no te conozca yo, te hablaré de mi pasado De mi pasado triste, sí, de mi triste pasado Aunque no te conozca yo, yo de ti me he enamorado Aunque parezca raro, sí, aunque parezca extraño Te diré que una persona fue muy dura conmigo Acabó totalmente mi vida, me quedo perdido en el camino Y triste me quedé Mira el cargo que he pagado sin haberlo merecido Siendo tan bueno y sincero con ella No te imaginas las cosas tan bellas que engañado le entregué Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amarás de verdad Pero yo sé que tú me amarás de verdad No te imaginas las cosas tan bellas No te imaginas las cosas tan bellas De pronto no crees lo que digo Y no te culpo No te imaginas las cosas tan bellas Apenas es normal que lo dudes Es apenas justo Es con vos con tu vida amor Tal vez te pasó lo mismo Si ya fuiste engañado así No sé cómo te ha ido Yo quiero confesarte hoy Mi verdad para que creas Que yo quiero brindarte amor Aunque me encuentre herido Pero sé que Dios bendito me dará mucha fuerza Estoy seguro sanará mis heridas Y verás que no te miento mi vida Y de mí te enamorará Y de mí te enamorará Y así marcharemos juntos al final del destino Y a toda hora viviremos unidos Y adornaremos este amor que ha nacido Y muy bonito será Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amarás de verdad Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amarás de verdad No sé qué así No sé qué hace falta No sé todo